¿Por qué mujer encandilló de otro amor? Hace sufrir al que con sangre te ama Porque con calma, a pesar de las llamas Que me consume con un fuego abrazador Porque con tus palabras impías Tú me decías Tuyo soy, tuyo es mi corazón Y engañado por tu amor Mujer indigna Creí en el mundo que nació tu único amor Porque con tus palabras impías Tú me decías Tú me decías Tú me decías Tú me decías Tú me decías